¿Dónde estaban los tipos? No, porque yo lo estoy viendo de aquí. Mira, yo lo estoy viendo de aquí. Mira, mira. Mira. No hay que a los machos. Mira, no voy a estar a matar. No voy a estar a matar. Me voy a matar cojones, ya no, wey. Ya tumbé uno, ya tumbé uno, ya tumbé uno ahí, wey. Ya tumbé uno ahí, wey. Hay uno de ellos. No, 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 no. Puede ser que me estaba pidiendo. ¡Ay, de frente! De frente, dale, de frente, dale, de frente. Ya lo mate, ya lo mate, ya lo mate. Césate, Dios mío, césate. Relázate, hay gacha. No tienen flacos ahí, chavos, carlados. ¡Están en el movimiento! ¡Tico! Tóc! ž ¡Bibertadón! ¡ ¡Lacido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! El colon ne fiz yo. ¡Pungal! adi! F publications ¿Dónde está el otro cabrón? Nosotros tenemos higher ground Abuela madre, yo no puedo creer que este cabrón no aparezca ahora No me atrevo a tirarme Porque la nube cambia parte de nosotros y me jodos Ahora la nube va a empezar a moverse Está bien que se mueva Está bien mejor Espera que no venga detrás Me estoy mirando abajo porque el cabrón está empujando abajo Está bien, está bien Está bien la nube Está bien cabrón Ay puñera Ve, 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 me caí Estoy vivo Ve, 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 ve ¿Qué estaba eso puñeta? ¿Vieron? Se los dije puñeta que era la última ¿Qué era esto?